Música Esta ocasión que me ha brindado la sala del Centro Cultural Ricardo Palma es muy particular porque he podido presentar un conjunto de obras que son parte de mi colección personal. Es una colección que comencé a hacer a mediados de los años 80 y que de vez en cuando sigo ampliando. Está hecha de adquisiciones, de intercambios y de donaciones y es una experiencia muy gratificante porque para mí representa la manera en que durante tres décadas me he compenetrado con el arte del momento en que me ha tocado vivir. Música Pretende iniciar una reflexión acerca del coleccionismo y justamente incidiendo en que no necesariamente se colecciona solo si se tiene dinero. La idea es también pensar en que es posible coleccionar de a pocos a través del tiempo y adquiriendo o intercambiando selectivamente las obras que a uno le interesan. Música Invito al público a venir del 15 de septiembre al 11 de octubre a la sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma confrontarse con las obras que hemos seleccionado junto con Carlo Tribelli que es el curador de la exposición en este vistazo a la colección Vista Corta. Música Música